Son entrenamientos de dos veces por semana, una hora de entrenamiento divididas en categorías. Están las más chiquititas, que son las de décima división, que tienen 5, 6 y 7 años. Después viene la novena. En este momento acá tenemos la octava división. Y las grandes vienen a las 7 y cuarto y son las chicas de 15 años para arriba. Tenemos ahí sexta, quinta y algunas ya grandes que vienen a la facultad y nos da cosa alargar. Las pobrecitas, bueno, con 20 están viniendo acá. Con las más chiquititas es más que nada juegos, tratar de enseñarles el deporte. Ellas tienen idea, entonces se hacen una serie de ejercicios, pero con las chiquititas es más que nada la iniciación. Toma de palo, pero mucho juego para engancharlas y que queden con ganas de seguir viniendo. Me gusta mucho que hagamos dribbling, que hagamos una vuelta de conducción. Y después nos ponemos a dos y hacemos pases. A mí me gusta jugar al hockey, porque mi tía también jugaba al hockey y siempre cuando era chiquita arrastraba la pelota, entonces es lo mismo. Me gusta mucho cuando hacemos partidos, eso me gusta mucho. Les digo que vengan acá porque es muy divertido, te enseñan muy bien y salís muy contento de acá. Porque yo empecé en primer grado, porque yo estaba en otro campo, pero mucho no me gustaba. Entonces una amiga mía que la conocía del barrio y me dijo que venga acá porque está todo re bueno. Y vine con ella y me enganché en todo el hockey porque las maestras son re buenas y me hizo un montón de amigas. Se tiene que acercar al campo 4 o cualquiera de los campos de la municipalidad, lunes, miércoles y viernes, siendo socio del campo. Y si no se hace socio es un trámite relativamente fácil. Y listo, comienza. Lo único que tiene que traer es ganas. Lo único que tiene que traer es ganas.